Hay problemas de saber si Canelo decepcionó o no, si este Canelo es el lead o no. Todo eso lo vamos a hablar aquí con todos ustedes. Rapidito, por favor, un likecito. Estén con nosotros los que estén en Miami. Pasen por Rufo siempre el mejor lugar para comprar todo lo que necesita tu mascota. Ebro, este Canelo no está para cosas supremas. No dio una demostración suprema con todo y que ganó y ganó bien. Bueno, primero que todo, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Tremendo fin de semana intenso por lo que esperábamos y débil por lo que recibimos. Sobre todo porque yo no sé esta gente de Azón que estaban, la transmisión de Azón fue horrible. Pero además de eso, la pelea anterior que parecía que iba a ser buena no fue tan buena del todo. La pelea de Canelo fue horrible, hay que decirlo así, no fue la pelea que estábamos esperando. Yo creo que había muchas, muchas expectativas, mucha gente pendiente de los probables nocauts. Yo era uno de los que estaba pendiente de los probables nocauts. No tanto pendiente como que pronosticaste que iba a haber nocauts. Lo pronosticó y lo dije y me lo asumo. Lo pronostiqué, pensé que iba a haber un nocauts. Lo asumes. Y también dije, también dije, Guadu, que si Golovkin terminaba en pie, no iba a ser bueno para Canelo. No solamente Golovkin termina en pie, Golovkin termina mejor. Es la verdad. Y creo que también podemos estar hablando del tema de los jueces y lo que vieron los jueces. Yo, ya lo he dicho mil veces, le di ocho rounds a Canelo, cuatro rounds a Golovkin. Y sin duda alguna, Canelo, para concentrarnos en Canelo. Canelo, los dos dieron una versión pálida. Pero creo que el que más queda de ver es Canelo. Gana bien. A ver, gana bien. Yo creo que no hay polémica. Para mí no hay polémica. Esos jueces que vieron la pelea 115, 113, no sé qué estaban viendo, con todo respeto. Pero, más allá de que Canelo gana bien, Canelo gana sin brillantes. Y Canelo gana, no pidiendo por señas, pero gana de caído. Gana sin ser el hombre que domina. Gana sin ser el hombre que francamente pide la acción que lleva todo adelante. Yo creo que Canelo, para mí, pierde los últimos cuatro rounds. Lo que significaría que la tarjeta 116-112 es correcta. Yo creo que es correcta. Esa es por ahí. Yo creo que es correcta. Ahora, ¿por qué gana Glocking los cuatro últimos rounds? Los gana porque Canelo no hace nada. Básicamente, no es que Glocking tuvo un renacer o que Glocking de pronto le da un vuelco total a la película. No, lo que pasa es que Canelo deja de trabajar, deja de trabajar y ese espacio lo aprovecha este Glocking disminuido. Al final, los dos quedaron a deber. Los dos quedaron a deber porque uno se pregunta por qué Glocking estuvo ocho rounds sin hacer nada. Porque, señores, Glocking no hizo absolutamente nada. No acompañó la derecha. En el caso de Canelo, Canelo apenas utiliza la mano zurda. Si la utiliza, la utiliza en yacht. No la utiliza como ancho. Y Canelo no se caracteriza por ser llavista, llaveador. No. El ataque famoso de Canelo al cuerpo no se vio. El ataque famoso de Canelo al cuerpo estuvo perdido. Canelo falla demasiados golpes. Y lo que pasa es que delante tiene un hombre que se comportó mediocremente. Es la verdad. Yo creo que Glocking es mucho más que eso. Pero en ocho rounds se comportó cobardemente. Cuando digo cobardemente es que estuvo en duda. No quiso atacar. No quiso aprovechar. No quiso probar. Porque era para que Glocking al menos hubiera probado a Canelo. Tú pruebas al Canelo qué es lo que trae. Cómo está. Y después entonces yo decido. Voy a involucrarme más en el ataque o voy a cuidarme más. Pero ni siquiera. Yo creo que Glocking tuvo ocho rounds de estudio. Si se quiere. Perdió la pelea evidentemente. Y ahora este Canelo decepcionó. Yo creo que el que esperaba. Ya más adelante vamos a hablar de lo que puede venir para el Canelo. Sus posibles peleas. Pero analizando lo que pasó. Este Saúl Canelo Álvarez. El sábado pasado. ¿Decepcionó? Yo digo que sí. Y no decepcionó porque no haya dejado de ganar. Porque ganó. No decepcionó porque no haya ganado bien. Que ganó bien. Ganó las tarjetas. Ganó bien. Creo que decepcionó porque Canelo uno espera una presentación suprema. Es magnífica. Extraordinaria. Y no tuvimos nada de eso en esta presentación de Saúl Canelo Álvarez. Canelo ganó con lo necesario. No arriesgó. No tumbó. No noqueó. No dio una gran demostración. Acabamos de pasar de 300 personas. Por favor denle like al video. Los que estén en YouTube. Un likecito que es gratis. Y suscríbanse en Facebook. Pasen la voz. Pero lo que digo. Canelo sencillamente no dio una gran demostración. Se puede ganar sin dar una gran demostración. Y el rival que tuvo el sábado. En nombre era Gennady Golovkin. Triple G. En el ring era muy lejos de cualquier Triple G. Incluso el que noqueó a Murata que recibió golpe. Podemos decir claramente que Murata le dio más duro a Golovkin que Canelo. Pero te voy a decir una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre Murata y Canelo? Que Murata arriesgó y Golovkin arriesgó. Yo creo que cuando Canelo quiso más. Golovkin echó para atrás. Y cuando Golovkin quiso más. Al final Canelo echó para atrás. Entonces nunca hubo ese momento clave en que ambos se involucran. Yo lo digo así. Para que haya nocaut. Tiene que haber. O que alguien lo busque mucho, mucho, mucho. O que los dos de pronto están atacando mutuamente. Y en ese ataque mutuo. Pues se produce el golpe de impacto. Ese momento de ataque mutuo. Nunca se vio. Ese. Ese. Ese momento de ataque mutuo. Nunca, nunca lo vimos en la pelea. Y creo que eso es lo que se confabula para que no veamos ese momento grande de un nocaut. Yo creo que decepciona Canelo. Pero no podemos tampoco quitar a Golovkin de esto. Golovkin. No, eso viene después. No, no, no. Pero no comparemos a Canelo con Golovkin. Aquí el que tenía la obligación de ganar era Canelo. Aquí el que decía que iba a eruquear Canelo eras tú. No, los dos. Entonces. Los dos se prometieron nocaut. Los dos se prometieron nocaut y los dos se prometieron una gran pelea. Y los dos quedaron a deber. Ahora, ¿quién queda más a deber? No fíjate quién estaba más obligado, pero ¿quién queda más a deber? Canelo Álvarez. Porque Canelo Álvarez se va con la victoria, pero se va con la duda del futuro, se va con la duda del momento. La pregunta aquí es la siguiente, señores. Se estancó Canelo Álvarez. Y yo quiero que ustedes me respondan. Se estancó Canelo Álvarez. Comenzó el declive de Canelo Álvarez. O Canelo Álvarez tuvo un pequeño tropiezo que va a superar en su próxima pelea o en su futuro. Y repito, hay tres caminos para Canelo Álvarez. O está estancado, que no es ni bueno ni malo, está estancado, está en un mismo nivel. Está ya dando señales de declive porque después de tanto tiempo, tanto tiempo peleando, casi siendo un niño, y con tanto dinero en el banco, puede que pase algo parecido a Conoma, creo. Puede haber pasado también que de Callum Smith para acá los rivales eran los que estaban. Yo no estoy criticando a los rivales, pero no eran rivales del lado A. No eran rivales grandes. Ni Callum Smith, ni Gididín, ni Billy Joe Sanders, ni Kei Lepland. Cuando viene Vivol, pierde con Vivol. Hablamos del tema de la división. Ahora viene Triple G. Le gana Triple G, pero no dio un salto de calidad. Después hablamos de la mano izquierda lesionada. Que si esto, que si lo otro. Caballero, a Canelo se le exige porque es el número uno en el boxeo. De la misma vez que ahora vamos a analizar cómo queda en el libra por libra Canelo. De la misma manera, yo creo que no podemos comparar a Canelo con Golokin. Es cierto que Canelo no se presentó. Eso está claro. Pero Canelo no dio una... Que Golokin no se presentó. Pero Canelo quedó mucho a deber. Sí, sí, quedó mucho a deber. Pero para bailar tango se han faltado dos. Y yo creo que durante gran parte de la pelea, durante gran parte de la pelea, Golokin no quiso bailar. La verdad hay que decirla. Durante gran parte de la pelea, durante ocho rounds, Golokin fue un fantasma en la pelea. Fue un espíritu ahí encima del ring. Yo entiendo que durante ocho rounds, Canelo buscó más la pelea. Y Canelo lo perseguía más. Y Golokin retrocedió. Es la verdad. Retrocedió. Golokin. Hey, Golokin, desde la última pelea contra Canelo, no ha sido el mismo. No ha sido. Era para que hubiera despachado más rápido a Steve Roll. Era para que hubiera despachado más rápido a hacer meta. Para mí perdió contra Levianchenko. Estaba perdiendo la pelea contra Murata hasta el momento del knockout. No ha sido. O sea, ese Golokin que viene adelante a destruir, ese Golokin que viene a intimidarte desde el principio, yo no lo veo. Tal vez le quede algo, pero yo no lo veo. Eso más, eso es decir. Lo primero que estamos tratando es... Eduardo, si el otro viene adelante y el que está retrocediendo no quiere engage, no quiere involucrarse. Hay que seguir más adelante. Los machecos no creen eso. Los machecos lo liquidan. Ahora, antes de meternos en el próximo tema, y queremos hablar con todos ustedes de este tema, ya vamos a leer mensajes. Somos más de 400 personas aquí en vivo, en Rufos, el lugar donde los sueños de tu mascota se hacen realidad. Señoras y señores, aquí en Rufos, pasen por aquí. Yo creo que... ¿Y mi hija dónde está? En cualquier momento sale ahí. Lo que quiero decir, mira lo que dice el ruso Miranda, la derecha triple G la dejó en casa. No la tiró, tiene toda la razón. Ahora... El Jack de triple G. Mi niña, para aquí un momentito. Para acá, alguien. Ha llegado mi hija. La hija de Ebro que trabaja aquí en Rufos. Ahí está. Tiene 15 añitos, miren. Hace rato que está viejo Ebro. Aquí no creamos menores de edad. Tiene 18, ¿eh? ¿Eh? 18. Es intención. Está en tela. Exactamente. Tenemos... ¡Oh! Ahí está el primo de Ebro. Una curiela, mira. El primo de Ebro está aquí en Rufos y está emocionado con el tema de Canelo. Una curiela, ha parido como 15 curielitos, ya miren. Ya. ¿Cuánto vale esto aquí en Rufos? 24. 24 dólares nada más. Dime, ¿quién ganó? ¿Quién viste ganar entre Canelo y Golovkin? Golovkin. ¿Cómo que Golovkin? ¿Cómo que Golovkin? ¿Cómo que Golovkin? ¿Qué es esto? Hola, bienvenido. Hola, bienvenido. Bueno, hablando de este tema, cuando seguimos... Hablando del tema, este es interesante. Primero, Canelo no ataca el cuerpo. Canelo utiliza el Jack. Que es muy poco usual en él. Golovkin utiliza el Jack, pero el Jack de Golovkin no es ese Jack centellante, ese látigo. Es para hacer daño, es para mantener distancia. Para que no te masegue. Y lo otro, y lo otro, cada vez que Golovkin... Yo he visto ya otros pedazos de la pelea. Eduardo, cada vez que Golovkin tiraba el Jack, asesina. Tiraba el Jack y al momento decía... ¿Sabes por qué? Por miedo al contrabolpe de Canelo. Claro. Por miedo al contrabolpe de Canelo. Y yo siento que eso... Esa duda de Canelo no tirar al cuerpo. Y esa duda de Golovkin de no hacer el 1-2, lo dijimos mil veces, el 1-2. En esta pelea no baste el Jack. En la segunda pelea él usó el Jack bastante. Y fue muy cerrada. Golovkin estaba obligado a completar la combinación. A completar el 1-2. Y no lo hizo. Y al no hacerlo, y al utilizar un Jack muy débil, muy tímido, pues no tiene derecho a la victoria. Porque tiró muy pocos golpes. Porque cada vez que Canelo venía hacia adelante, él retrocedía. Y eso es lo que molesta al público. El público quería ver esos momentos que nos dieron las primeras dos peleas. Porque al final, la comparación de esta pelea... O sea, si esta pelea hubiera sido sola, ¿quién sabe el análisis que hubiéramos hecho? Y nunca hubiera habido revancha. Nunca hubiera habido revancha per se. Per se. Pero, onda a pensar, Eduardo. Yo estaba viendo una estadística. O sea, las dos primeras peleas dieron 24 rounds, ¿verdad? Por Compu Box. Por Compu Box. En 18 de esos 24 rounds, Golovkin pegó más que Canelo. Golpes efectivos. Y en esta pelea, Golovkin pegó 120. Bueno, 130 Canelo, 120. Golpes de poder, porque Canelo tiene más golpes de poder. 86 a 40 y tanto. Fueron muy malos los números. Pero, ahora, a ustedes les decepcionó el Canelo. Esto no tiene nada que ver. Por cierto, se acabaron los D-Way en Miami. Aquí estamos, en Rufos. Hola, bienvenido a Pase. Esto no tiene nada que ver con Canelo, lo que ha hecho en su carrera, ni mucho menos. Tiene que ver con lo que quedó a deber. Y el momento. Estamos hablando del momento. El problema con Canelo es el siguiente. Él habla de la mano lesionada. Y está bien. Yo puedo entender eso. Yo estoy un poco molesto con eso. Te voy a explicar por qué. Canelo dice al final de la entrevista que él tiene la mano lesionada desde Kalex Plan. And the hand fuck up desde Kalex Plan. Perfecto. Ya por ahí me está tirando a basura la pelea contra Ivory. Como diciendo, él no me dijo eso contra Ivory, lo de la mano. No recuerdo que haya dicho nada de la mano contra Ivory. Ahora vuelve y me dice, no puedo aguantar un vaso, es lo que dice Canelo. No puedo aguantar un vaso. Yo digo, bueno, pero que hay una comisión atlética que hizo pruebas médicas. O sea, ¿qué pasó con esa comisión atlética de Nevada que hizo las pruebas médicas y no vio esa mano tan dañada de parte de Canelo? Eso por un lado. Yo creo que hay un punto moral en todo esto porque la gente que apuesta, por ejemplo, apuesta porque cree que hay una cierta equidad o no, pero en base a algunas regulaciones como es la salud. Tu apuesta porque tú crees que fulano está al 100% de su realidad. Tú eres un cuarentón, tú eres un tipo de 31 años, pero tú dentro de tus 40 años estás bien de salud. Y este dentro de sus 30 años está bien de salud. Si la gente hubiera sabido de esta lesión tan grave como dice Canelo que no puede aguantar un vaso, las cosas van diferentes. El nocao se pagaría mucho menos. Yo por ahí tengo esa preocupación. Pero ahora, lo que a mí me queda claro es que con lesión o sin lesión volvemos a ver un patrón preocupante en Canelo y es el patrón del decaimiento al final de la pelea. Vamos a empezar en eso ahí.